Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Dentro de la explicación del quinto mandamiento a la que nos encontramos, entramos hoy en un nuevo apartado que tiene como título El respeto de la integridad corporal. Son dos puntos. Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impiere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de origen estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directas voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Un punto este, el 2297, que como veis está describiendo dentro del quinto mandamiento algunas formas especiales o específicas de violencia, que también el catecismo quiere dar una palabra específica sobre ellas. Bien, algunos estaréis pensando, bueno, total, al fin y al cabo, la violencia se revista con un traje o se revista de un color o de otro color. Por favor, violencia es, y poco importa que la violencia se le llame de una manera, o se le haya, sí, visto desde ese punto de vista, pues es cierto, ¿no? Pero es verdad también que el magisterio de la Iglesia, como vais a ver, ha hecho también algunas declaraciones, ha también profundizado en dar también una lectura moral a algunas formas específicas de violencia. Y ha dado también algunas palabras especiales de orientación sobre ellas. Vamos a comenzar este comentario. Lo hacemos con la primera frase de este punto, sobre los secuestros y las tomas de rehenes. En una frase dice aquí, los secuestros y las tomas de rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Es una forma, por lo tanto, especial de violencia, más grave si cabe, la que tiene lugar en los secuestros y en las tomas de rehenes. ¿Por qué le llamamos una forma así especial de violencia? Pues por el hecho de que se esté ejerciendo una forma de chantaje, chantaje a cambio de la libertad del hombre. La libertad del hombre es un don. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha creado para vivir libres. El hombre ha sido creado para vivir libre. Para ser libres os ha liberado Jesucristo, para que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, uno de los pecados más graves que pueden haber ocurrido y que ocurre en la historia de la humanidad es la esclavitud. La esclavitud en distintas formas. Y hoy en día, es cierto que nuestro contexto europeo igual no es tan frecuente, pero en muchos lugares el secuestro es una de las formas más recurridas y recurrentes para poder hacer de la libertad una especie de canje, un chantaje para poder lograr el dinero u otro tipo de objetivos. Tomar la libertad del hombre como una moneda de cambio. ¿Cuánto me das por él? O si no me pagas tal precio o tal reivindicación, no lo dejaré en libertad y lo mataré. En el fondo, pues, cómo no acordarnos, cómo no acordarnos de la venta del Señor Jesús por parte de Judas por 30 monedas. Se trata, pues, de una forma específica de violencia porque una cosa es que la violencia nazca, pues, de la ofuscación, de la ofuscación o de ciertos ímpetus de cólera o de ira o que incluso esté motivada por un odio. Pero otra cosa quizás que todavía lo hace más grave y más morboso es que la violencia sea fría, sea calculadora y no sea ya fruto de una ofuscación o de un ataque de cólera o de ira, sino que sea toda una estrategia, una estrategia en la que utilizamos al hombre como una moneda de cambio. Haciendo también, haciendo, convirtiendo a toda la familia de la persona secuestrada, pues, en parte también de nuestra tortura. Es impresionante, ¿no?, pues, asomarnos al sufrimiento de la familia de un secuestrado. El tener que, precisamente, uno de los pecados, una de las técnicas, ¿no?, de esta forma de violencia consiste en aterrorizar a la familia y ponerla bajo una presión tremenda para que, a cambio de la libertad de su ser querido secuestrado, pues, puedan ceder al chantaje, ¿no? Incluso, fijaros bien, sometiendo a los familiares a situaciones de un auténtico conflicto moral, ¿no? El conflicto moral en decir, mira, pues no tenemos más remedio que pagar un dinero, un secuestro, un rescate a estos desalmados, a estos terroristas, a estos delincuentes, porque, de lo contrario, van a matar a un ser querido y parece que ese grado de chantaje, de chantaje, está provocando, está motivando que los familiares al secuestrado tengan también que entrar en un conflicto de conciencia o salvar la vida de su ser querido o de lo contrario, pues, vamos, al precio, mejor dicho, al precio de tener que obrar en contra de su conciencia, que es colaborando materialmente con esos delincuentes, dándoles un dinero que ellos no quisieran haberles dado, ¿no? También, por lo tanto, el pecado del secuestro es un pecado en el sentido de que está obligando a los familiares del secuestrado a actuar en contra de su conciencia. Bien, es cierto que desde el punto de vista moral la culpabilidad que puedan tener los familiares a la hora de pagar un dinero como rescate de su ser querido secuestrado es una culpabilidad moral pues que estará evidentemente muy aminorada, aminorada, pues porque para que un acto para que un acto pueda ser ser considerado responsable, evidentemente, tiene que ser ejercido pues con plena libertad y sin presiones y aquí existe un grado de presión que hace que ese pago de un rescate pues evidentemente no siempre se puede achacar a la responsabilidad de quien lo paga. Esto también es un aspecto que yo creo que es digno, que es necesario también decirlo, ¿no? Aunque también ha habido la historia pues también gestos heroicos de personas secuestradas que han pedido incluso por carta a sus familiares el que no se pague su rescate que no se pague su rescate e incluso diciendo no, no se dais este chantaje y familias también que heroicamente han renunciado a pagar un chantaje incluso corriendo el riesgo de la muerte de un ser querido. También han existido estas páginas heroicas, ¿no? En la historia en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Pero al mismo tiempo también hay que decir pues que no cabe atacar toda la responsabilidad moral aquí en una situación tan extrema y desde luego pues no ejerciendo no estando en un estado de libertad sino de una presión máxima igual también ha pagado pues un rescate en contra de su voluntad. Cierto es también que como dice el refrán ¿no? Donde abundó el pecado sobreabunda la gracia y también ha habido en medio de estos grandes males y episodios también donde la maldad y la malicia del hombre ha alcanzado pues atenticas cimas y cumbres también ha habido páginas heroicas que es importante que también las señalemos ¿no? Páginas heroicas en muchos secuestros que nos hacen entender que incluso en las situaciones de máxima vejación y humillación también continúa actuando ¿eh? Actuando el espíritu del Señor. Quiero referir a algunas en concreto ¿eh? Algunas son conocidas para los oyentes de Radio María por ejemplo no hace mucho tiempo tuvo lugar el episodio el episodio de la liberación de Ingrid Betancur en Colombia un episodio que nos hizo conocer el proceso interior que esta mujer secuestrada en Colombia durante muchos años había vivido y también el Señor se había servido incluso ¿no? de aquella situación tan injusta para salir al encuentro de esta mujer creo que también es justo no reseñar que en medio de estas situaciones y este pecado tan grave del secuestro ha habido muchas páginas heroicas y las está viendo en las familias de muchos secuestrados y muchos secuestrados el testímulo de Ingrid Betancur a todos nos saltó a los medios de comunicación cuando fue recibida el 1 de septiembre fue recibida en la residencia pontificia de Castegandolfo en una entrañable visita entre Benedito XVI y esta mujer ya liberada Ingrid Betancur ella quiso manifestar en una conversación que tuvo de cerca de media hora Santo Padre pues el agradecimiento que ella tenía a Dios por haber salido a su encuentro en aquella situación de cautiverio relató ella como sus secuestradores les permitían a los rehenes escuchar la radio mientras reposaban en las hamacas allí colgadas en el árbol allí en plena selva por la noche y contaba ella que el 1 de junio al inicio de ese mes especialmente consagrado al corazón de Jesús había podido sintonizar en una radio radio católica mundial había podido sintonizar una emisión que hablaba de que comenzaba ese mes tradicionalmente dedicado al corazón de Jesús y que se invitaba a los oyentes a consagrarse al corazón de Cristo recordándoles las doce promesas que el Sagrado Corazón había realizado a Santa Margarita María de la Coca por el siglo XVII y al escucharlas aquella noche estando ya secuestrada en plena selva es impresionante imaginarse esa situación de alguien secuestrado en la selva durmiendo en una hamaca al aire libre entre un árbol y otro árbol y escuchando una radio de esa manera y que escuchó ese mensaje ella le contaba al Papa que había entendido que eso se refería a ella que Dios lo había dicho por ella y ella oró oró pidiendo para que Dios tocase el corazón endurecido de la guerrilla que le tenía secuestrada que entendió que que ella tenía que ser también un instrumento de oración por los que le estaban secuestrando para que aquellos corazones endurecidos se ablandase y ella se consagró al corazón de Jesús y bueno y tuvo el don de que ese mismo mes ese mismo mes de junio pues pudiese ser después de tantos años de secuestro pudiese ser liberada también hay otro otro testimonio que también se ha difundido mucho en Radio María el testimonio del secuestro de Bosco Gutiérrez un arquitecto mexicano que fue secuestrado durante 275 días sé que aquí en Radio María pues se ha se ha emitido el audio del testimonio de Bosco Gutiérrez de cómo él cuenta su su secuestro y su liberación y el proceso interior que él vivió en aquel secuestro la verdad es que lo recomiendo si uno de los oyentes quiere en alguna ocasión pues hacer algún algún regalo pues algún algún amigo suyo o el mismo poder escucharlo recomiendo que podáis también pedir a Radio María el audio del testimonio que dura casi una hora y 20 minutos de este de este hombre Bosco Gutiérrez un testimonio impresionante también en estas en estas situaciones donde hay grandes males se suele también vivir procesos de gracia especiales Dios también derrama sus gracias de una manera muy especial en tantos secuestrados como no recordar también pues aquel aquel episodio vivido en España de los 532 días de secuestro de Ortega Lara por el que tanto rezamos los españoles por el que sin conocerle oramos fervientemente por aquel hombre que estaba padeciendo esta forma tan especial de tortura es evidente que pues que existe existe muchas un secuestrado está sometido a muchas tentaciones a muchas presiones incluso me imagino que habréis oído del famoso o del llamado síndrome de Estocolmo síndrome de Estocolmo que quiere decir que un secuestrado durante tanto tiempo con sus secuestradores hasta tiene hasta corre el riesgo de buscar cierta complicidad con sus secuestradores para que estos le alivien le alivien o de alguna manera le permitan que su cautiverio sea un poco más llevadero la palabra síndrome de Estocolmo viene de que ocurrió pues un pues un hecho que en el año 1973 se produjo allí en Estocolmo en Suecia un robo en un banco que supuso que los re que tuvieron que quedarse allí los trabajadores del banco como rehenes seis días secuestrados y al entregarse los captores los secuestradores las cámaras pudieron captar el momento en que las víctimas que habían sido secuestradas besaban a los captores y que incluso les defendieron en el proceso y en el juicio posterior pues porque habían vivido digamos una situación de conmoción en la que en la que habían reaccionado como en vez de en vez de desenmascarando el mal pues intentando justificarlo claro que también una persona secuestrada tiene riesgos corre riesgos de que el propio mal que está padeciendo por intentar que sea por intentar salvar el pellejo o por intentar aliviarse se haga cómplice de sus secuestradores por eso tiene tanto mérito tanto mérito que haya habido personas que hayan aguantado pues estas estas máximas presiones sin haber sin haber cedido a este tipo de chantajes y sin haberse corrompido interiormente habiendo mantenido una integridad interior y habiendo confiado en Dios y habiéndose puesto en manos de Dios los procesos interiores que muchos secuestrados viven son procesos de auténtica conversión de abandono en las manos de Dios como digo pues no donde donde abunda el pecado también sobreabunda la gracia y Dios también da derrama derrama pues unos dones muy especiales en aquellos que están sometidos a situaciones tan extremas pero decir por lo tanto que lo que es quizás específico específico y lo que le hace más grave a este pecado de violencia que es el pecado del secuestro pues es el hecho de que se utilice la libertad del hombre como una moneda de cambio con una frialdad tremenda con una concepción utilitarista del hombre utilitarista haciéndolo convirtiéndolo en un objeto en un objeto en una moneda de cambio es una forma por lo tanto quizás como digo más frecuente en otras en otras latitudes como puede ser pues en Hispanoamérica en otros lugares o en África etcétera pero que no por ello también no está presente entre nosotros bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida en un objeto de la Iglesia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Continuamos hoy con la explicación del punto 2297, punto que habla del respeto de la integridad corporal. Y en la intervención anterior hemos hablado de un pecado específico, que es el de los secuestros y tomas de rehenes. La segunda frase, el segundo concepto que se desarrolla en este punto es el del terrorismo. Dice así brevemente, escuetamente, el terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminaciones gravemente, contrario a la justicia y a la caridad. El Episcopado Español ha desarrollado, por las circunstancias especiales que se han vivido en España, porque somos un país en el que el fenómeno del terrorismo ha tenido más incidencia que en otros lugares y en otros países, es por ello que también ha existido un magisterio, un magisterio en torno, nacido de los obispos españoles, que ha desarrollado este aspecto. También vamos a servirnos de él a la hora de explicar este punto del catecismo. Tenemos también la desgracia de haber padecido este mal y de estar padeciéndolo todavía, ¿no?, entre nosotros en España. Y eso también ha sido ocasión de que la Iglesia Católica en España haya iluminado de una manera especial este aspecto, ¿no?, este pecado también con un juicio moral. Fue sobre todo una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, publicada en noviembre del año 2002, la que abordó esta cuestión. El nombre de esta instrucción pastoral es Valoración Moral del Terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Queremos servirnos de él, pues también para ampliar las reflexiones que nos hace aquí el catecismo. El punto de partida, el punto de partida del magisterio de la Iglesia es muy evidente, que los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen que ser, tenemos que ser, ¿no?, los que recordemos que el hombre ha sido llamado a vivir en la libertad, que Cristo nos ha liberado, que Cristo nos ha liberado. Y, por tanto, cualquier tipo de ejercicio del terror que esté negando esa dignidad al hombre, pues es un pecado gravísimo que atenta contra esa voluntad de Dios, de que respetemos la dignidad en la que hemos sido creados. Decir también que en esta instrucción, pues el episcopado recordó, pues como el terrorismo se ha convertido durante muchos años en una de las más graves amenazas contra la paz, contra la vida humana, contra la libertad de las personas. Decir también el documento, cegando el conocimiento de la verdad, de los hechos y de la historia. Porque, por lo tanto, el terrorismo no únicamente atenta contra la vida de las personas, sino que también atenta incluso, dice, contra el propio conocimiento de la verdad y de los hechos. Está, por lo tanto, haciendo unas, está endiosando unos conceptos, está falseándolos. Dice la instrucción, en el punto tercero, el profeta Isaías advierte del peligro del oscurecimiento de la conciencia en su capacidad de discernir el bien. Y dice Isaías 5.20, Hay de los que al mal llaman bien, y al bien llaman mal. Que de la luz hacen tinieblas, y de las tinieblas hacen luz. El mismo Jesucristo avisa, ¿no? Si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? ¿Por qué existe en esto la instrucción pastoral de los obispos? Pues porque uno de los grandes problemas del terrorismo es presentarlo como si fuese una especie de lucha altruista en favor del pueblo. Claro, una cosa es que exista una violencia en una ciudad de la delincuencia, ¿no? De lo que se llama delincuencia común, en la que será muy difícil que un ladrón, un ladrón que quiere sencillamente enriquecerse, se presente él o pretenda presentarse como un héroe. Este es un sinvergüenza. Este es un sinvergüenza que sencillamente está robando bancos para enriquecerse, ¿no? Pero ¿quién es lo grave del terrorismo? El terrorismo es el presentarse como una lucha por unas causas supuestamente justas. Eso es lo que le hace todavía más grave al terrorismo. Pretender justificar la violencia porque está puesta al servicio de los ideales de una causa, ¿no? De la causa de una ideología o de un pueblo o un supuesto pueblo, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí, este texto de la instrucción de los obispos españoles, trae a colación el texto de Isaías 5.20. Hay de los que al mal llaman bien y de los que al bien llaman mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz. El terrorismo, por lo tanto, no sólo está afectando, no sólo es inmoral porque no respeta a las personas, es que tampoco respeta la propia verdad, el conocimiento de las cosas, ¿no? Las deforma, las manipula. Es una forma específica de violencia, también está del terrorismo, porque, dice la instrucción, nos permite captar que la maldad del terrorismo es más profunda que la de sus actos criminales, que ya de por sí son horrendos, ¿no? Existe una intención inscrita en esos actos que busca un mayor, un efecto mayor con el fin de aterrorizar a una sociedad o incluso también al mundo entero, ¿no? Esto bien lo pudimos ver con el atentado a las torres gemelas, etcétera, por ejemplo. Uno comprueba la maldad de lo que es buscar unos actos, unos actos de violencia que tengan repercusión, ¿no? Que sean muy públicos, es intentar dar el campanazo, ¿no? Hacer un acto de violencia pero que asuste al mundo. No le sirve al terrorista ejercer un acto de violencia que no tenga publicidad, intentar que sean las torres gemelas, intentar que sean un sitio emblemático. Eso todavía hace de este pecado, hace todavía un pecado con mayor gravedad si cabe, ¿no? Y por eso se le llama terrorismo, porque busca aterrorizar a una sociedad. Busca una utilidad más allá de sus crímenes. Intenta que un grupo muy reducido de personas mantenga en tensión a toda la sociedad, ¿no? Obteniendo una amplia repercusión política, potenciada por la publicidad que obtiene sus acciones. Bien, es verdad que aquí también uno de los debates que ha existido hace mucho tiempo, yo no me voy a meter en él porque es un tema un poco difícil, es sobre hasta qué punto nosotros debiéramos, las sociedades deben de hacerle publicidad al terrorismo, que es precisamente lo que el terrorismo busca, persigue. Claro, los periodistas dicen que existe libertad de información y que no se les puede pedir que ellos no difundan las noticias, pero es evidente que también a veces en este mundo tan mediático entramos al juego del terrorismo cuando le publicitamos, que es precisamente lo que buscan, ¿no? Porque una acción terrorista no publicitada está frustrada, está fracasada en sí misma. Los terroristas cuentan con que su actividad criminal es rentable en términos políticos y por eso la justifican como necesaria, en virtud de sus propios objetivos. El terrorista es aquel que justifica plenamente aquello de que el fin justifica a los medios. No puede ocultar la naturaleza lamentable de sus acciones, pero trata de darles un sentido, un sentido político, que dice él, ¿no? Que las haría legítimas, supuestamente. Por esto, en esta instrucción del Episcopado se habla de que es una forma de violencia específica. Es una forma diversa de la simple delincuencia organizada. Las organizaciones terroristas suelen mantener contactos con agrupaciones delictivas, pero mientras otros grupos de delincuentes solo tienen como fin el propio lucro, el terrorismo tiene fundamentalmente, suele tener que perseguir fines políticos, ¿no? Que justificarían sus acciones, según ellos, ¿no? O que tratan de dar publicidad a sus reivindicaciones. Pues bien, dice esta instrucción del Episcopado, dentro de la ideología marxista revolucionaria a la que se suelen ascribir muchos grupos terroristas, entre ellos también ETA, es normal querer justificar, es muy frecuente, ¿no? Querer justificar acciones violentas como la respuesta, dicen ellos, ¿no? Esta es la respuesta necesaria a una supuesta violencia estructural del Estado. Esto es muy frecuente, que los terroristas digan, nosotros estamos respondiendo a la violencia del Estado, ¿no? A su juicio, la violencia del Estado sería la violencia originaria, ¿no? Que sería la que es culpable de la situación conflictiva. Y en la medida que es anterior a todas, ahora vienen los terroristas queriendo convencernos de que ellos están respondiendo, que lo suyo es legítima defensa a la agresión de las fuerzas de ocupación o cosas raras por el estilo, ¿no? Y hay que denunciar sin ambajes, dice este documento del Episcopado Español, hay que denunciar sin ambajes esta concepción inigua, falsa, contraria a la moral cristiana, que pretende equiparar la violencia terrorista con el ejercicio legítimo del poder que la autoridad tiene que llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el poder legítimo que tiene el Estado a la hora de tener unas fuerzas de seguridad, a la hora de tener unas fuerzas policiales que luchen contra el crimen, no se puede equiparar en absoluto, como ellos pretenden, a una violencia injustificada, ¿no? A la vez se debe de manifestar también la inmoralidad de un posible uso de la fuerza por parte del Estado al margen de la ley moral. Esto también es cierto. También la Iglesia Católica afirma que, por supuesto, que también el uso de la fuerza por parte del Estado siempre tiene que hacerse dentro de la ley moral y de las garantías legales exigidas para todas las personas, ¿eh? Que jamás era legítimo recurrir a lo que se llama la guerra sucia, ¿eh? La guerra sucia, o es decir, o el combatir el terrorismo, pues también por otras células terroristas paralelas, como vemos que también ocurre en algunos países de Hispanoamérica, ¿no? O como también quizás ha podido ocurrir en España, ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, existan determinados grupos en Hispanoamérica de contraguerrilla que luchan contra los terroristas, también ellos haciendo acciones terroristas, contraterroristas, eso no es moralmente justificable nunca, ¿eh? Nunca. Digamos que el Estado tiene que mantener el respeto del orden legal y el principio de proporcionalidad en que las acciones que ellos hacen son moralmente justificables desde la autoridad de la que está recubierta, ¿no? Que Dios también ha puesto esa autoridad, ¿no? Le ha dado esa autoridad moral a nuestros gobernantes y desde esa autoridad moral tienen que ejercer, ¿no? En el respeto de las leyes morales la lucha contra el terrorismo. Pero bueno, aquí quizás lo más importante de lo que dice esta instrucción es que es injustificable esa supuesta autojustificación que hace el mundo terrorista de que ellos están respondiendo a una violencia de Estado, ¿no? El Estado tendrá sus riesgos porque todos podemos pecar, pero el Estado cuando ejerce también el orden público, cuando administra el orden público a través de sus fuerzas policiales no está ejerciendo ninguna violencia indebida, sino que está también ejerciendo una autoridad que Dios ha puesto en sus manos. Bien, como vemos, este documento especifica el juicio moral que el terrorismo tiene a la luz de lo que tiene de específico dentro de una violencia que es común al resto de los pecados contra el quinto mandamiento. Vamos a seguir explicando esta instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Tenemos ahora un momento de reflexión. Conferencia Episcopal Española Chalan de Agria Chalan de Anglia Continuamos en la explicación de este punto 2.297, un punto que después de haber hablado del tema de los secuestros y del terrorismo como una forma específica de violencia, lo estamos completando, estamos completando la explicación de este punto del catecismo, con la lectura y el comentario de algunos de los párrafos de una instrucción pastoral que en el año 2002 aprobó la Conferencia Episcopal Española y que tiene como título Valoración Moral del Terrorismo en España de sus causas y de sus consecuencias. Lo que este documento subrayaba, pues que el terrorismo persigue la extensión del terror para producir una situación de debilidad en el orden político legítimo. El terrorismo lo que siempre pretende es deslegitimar, que se le permita imponer sus criterios por la fuerza a costa del atropello de los derechos humanos más elementales. Y evidentemente esto no puede ser compartido jamás. De alguna manera es el fin de la democracia, el fin del respeto de la voluntad del pueblo, el que algunos pretendan imponer su voluntad, pues no por la fuerza de los votos, sino por el terror de las armas. Por todo ello es muy importante calificar con precisión, dice esta instrucción, calificar con precisión, a una organización como terrorista y llamarla por su nombre. A las cosas por su nombre. Aquí dice esta instrucción que eso tiene mucha importancia, ¿no? A causa de la relevancia de la ideología con la que se suele reivindicar estos actos terroristas, es muy importante no escatimar el llamar a las cosas por su nombre. Porque a veces hace un gran daño, dice esta instrucción, la deformación del lenguaje. Usando un discurso que al ser difundido a veces por los medios de comunicación dificulta en gran medida la comprensión de las cosas. Hablando con claridad y precisión del terrorismo, pues se hace un gran servicio a la sociedad. Esto que dice aquí esta instrucción pastoral a la que se refiere, pues que a veces se puede estar dando noticias de actos terroristas, hablándoles de el grupo armado, el grupo no sé qué, pero bueno, de usted el grupo armado, llámele terrorista, llámele por su nombre, para que de esa manera no se busque ninguna justificación a las cosas. Por lo tanto, una precisión importante que hace este documento. Si queremos subrayar que el terrorismo es intrínsecamente perverso, porque dispone arbitrariamente de la vida de las personas, que atropella los derechos de la población, etcétera, etcétera, es muy importante llamarle por su nombre. Porque también existe hoy en día, existe toda una auténtica manipulación del lenguaje. Lo vemos también hasta en el aborto. Interrupción voluntaria de no sé qué, por no llamarle el asesinato de los niños no nacidos. Bueno, pues también llamémosle al terrorismo terrorismo. No manipulemos el lenguaje. Se trata pues de que denunciemos la inmoralidad, y es una misión de la Iglesia, es una misión de la Iglesia denunciar esta inmoralidad, con un modo de defender la dignidad de la persona humana. Al igual que lo hacemos con los niños no nacidos, también lo hacemos con el terrorismo, ¿no? No se puede aceptar, desde el punto de vista de la doctrina social, la doctrina de la Iglesia, ningún tipo de legitimidad, pues a ninguna supuesta revolución violenta. O sea, queda deslegitimada, ¿no?, desde el mismo momento en que recurre a la violencia para defenderla. Dice este documento que la calificación moral del terrorismo se extiende en la debida proporción a las acciones u omisiones de todos aquellos que, sin intervenir directamente en la comisión de atentados, los hacen posibles, como a quienes forman parte de los comandos informativos o de su organización, encubren a los terroristas o colaboran con ellos, a quienes justifican teóricamente sus acciones o verbalmente las aprueban. Debe quedar muy claro que todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que clama al cielo. Como veis, por lo tanto, he leído literalmente este párrafo, también esta instrucción de la Conferencia Episcopal Española habla de la complicidad en el terrorismo. La no condena del terrorismo es ya una complicidad. El hecho de que alguien me dice, bueno, pues yo no estoy a favor, pero tampoco lo condeno a mí. Ustedes, eso es un pecado gravísimo que clama al cielo. La condena es necesaria, porque la condena, también el mal tiene que ser reconocido y denunciado. También hay una función profética en todos nosotros, que estamos llamados no solo a reconocer el bien, sino denunciar el mal. A veces hay posiciones de quien dice, yo no estoy a favor, pero tampoco yo no quiero condenar, porque el condenar no sirve para nada. No, no, perdón, el condenar es necesario. Forma parte de la función profética en la que nosotros no únicamente buscamos el bien, es que también condenamos el mal y lo denunciamos y lo desenmascaramos. Y aquí, por lo tanto, también que el catecismo insiste en esto. Como también insiste, pues que puede haber también, puede haber, y de hecho lo hay, ¿no?, complicidades, dice aquí, de un terrorismo de bajo calibre, pero que también terrorismo es, como habla de las acciones de Cale Borroca u otro tipo de acciones que son cómplices con el terrorismo. Bueno, pues, dando un paso más, dice este punto, esta instrucción pastoral, aunque no podamos concluirla, continuaremos mañana, dice que la presencia de razones políticas, o supuestamente políticas, que pretenden, ¿no?, que pretenden dar carta de ciudadanía a esta forma de delincuencia que se llama el terrorismo, pues todavía, todavía lo pueden hacer más grave, más grave, porque pueden hacer que una parte de la población se haga cómplice del terrorismo, o intentan buscar complicidad en ellos, ¿no? Es como diciendo, a ver, los que estén, es como buscar que una parte de la población que pueda ser, digamos, susceptible de buscar una, pues un, que pueden ver con buenos ojos ciertas reivindicaciones que los terroristas hagan, pueden estar suscitándoles la tentación a esa parte de la población de ver con buenos ojos o justificar el terrorismo, ¿no? Sin embargo, dice la instrucción, no se puede ser neutral ante el terrorismo. Querer serlo es un modo de aceptación del mismo y un escándalo público. La necesidad moral de las condenas, dice, no se mide por su efectividad, sino por la obligación moral de conservar la propia dignidad y la de una sociedad agredida y humillada, leo literalmente en esta instrucción. Es decir, que para que el terrorismo no tenga, digamos, el efecto que pretende tener, que es poner a una parte de la sociedad a favor mío, otra parte en contra, es muy importante que tracemos esa línea de división entre el mal y el bien y lo hagamos de esta manera, con la denuncia pública, con la manifestación pública también, ¿no?, de nuestra aversión al terrorismo. Porque ciertos silencios pueden, sin duda alguna, hacernos cómplices. En este mundo, como se dice popularmente, no únicamente hay que ser bueno, es que también hay que aparecerlo, es que hay que dar testimonio público de ello, de nuestro rechazo, ¿no? Por eso también ciertas iniciativas sociales, en las que también a veces, pues mediante unos gestos públicos o mediante unos actos de repulsa al terrorismo, o ciertas manifestaciones públicas que también se convocan de rechazo al terrorismo, es importante que los católicos participemos en ellas, ¿no? Como una forma de, dice aquí, de proclamar, ¿no?, de ese sentido o de expresar proféticamente el rechazo del mal y no hacernos cómplices con nuestro silencio. Bien, pues tenemos el tiempo cumplido y aunque sea hoy de una manera más breve, también daremos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ¡Ahora es posible! Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección, y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Escuchamos. Ante todo, felices fiestas. Igualmente. En segundo lugar, ha quedado clarísimo toda la postura del Episcopado Español de la Iglesia con relación a este tema. Sin embargo, ¿qué le diría usted a algunos sacerdotes e incluso a algún monseñor que en el País Vasco ven con simpatía el movimiento terrorista? Bueno, de acuerdo, le respondo por la radio. Bueno, ya suponía yo que alguna pregunta de estas también nos iba a llegar. Yo creo, y lo digo con la mano en el corazón, lo digo con la mano en el corazón porque creo que también que, bueno, sabéis que yo soy obispo de Palencia, pero vamos, es un poco inevitable también el hecho de que yo sea nacido en el País Vasco. Quiero decir también que muchos problemas, muchos problemas a veces pueden llegar a ser distorsionados de una manera muy grave por medios de comunicación. De eso también yo he sido testigo y también, por lo tanto, yo decir a los oyentes toda la percepción que podemos tener de ciertos problemas que ocurren en el País Vasco, tengamos en cuenta que a veces también los estamos recibiendo desde medios de comunicación que no siempre son respetuosos con la verdad, sino que pueden llegar a deformarla. Con esto no quiero yo decir que no tengamos parte de culpa, que también nosotros no hayamos sido también cómplices de una cierta falta de libertad de actuación o libertad evangélica, que debiéramos haber ejercido mayor libertad evangélica y hacernos gestos que hubiesen disipado cualquier ambigüedad. Yo no elimino la autocrítica, que creo que la autocrítica siempre es importante. Pero también, lo primero creo que debo de decirlo, la verdad es que el efecto, o sea, el que los católicos conozcamos en la Iglesia Católica siempre por la, a través de medios de comunicación complica mucho las cosas. Ahora bien, yo creo que, yo creo que nuestras, nuestras faltas, casi siempre se suelen resumir en esto, en falta de libertad evangélica, en a veces, en que nos puede faltar la libertad de los profetas de no estar sometidos a las presiones del entorno histórico en el que vivimos. Creo que la religión cristiana es aquella que tiene la característica de estar inserta en el tiempo, en el lugar en el que vive, pero al mismo tiempo, fijaros bien, estar por encima de las presiones de los lugares. También puede haber ocurrido, por supuesto, que haya habido elementos concretos, que yo no me atrevería a decir que son mayoritarios, elementos concretos, del clero, etcétera, que hayan podido tener falta de libertad a la hora de dar también un mensaje cristiano en torno a este tema del terrorismo. Pero bueno, yo creo que también, fijaros bien, forma parte de nuestro sentir cristiano y católico, pues, por supuesto, no justificar los errores, pero al mismo tiempo también no escandalizarnos de ellos, sino que nuestra respuesta sea la oración, que nuestra respuesta sea, bueno, pues, confiar en que la Iglesia también tiene unos miembros que podemos y seguro que pecamos y no ejercemos nuestro ministerio con toda la santidad que el Señor nos ha encomendado, pero confiar también en la capacidad regeneradora. Lo digo porque yo a veces me he encontrado con personas que casi determinados pecados de miembros de la Iglesia les han hecho casi perder la fe, ¿no? O sea, como que casi se han arrancado, se han rasgado las vestiduras y no hay que caer en ese pecado, no hay que caer en ese pecado. La Iglesia Católica está muy por encima también de los pecados de sus miembros, tengamos esto en cuenta. Adelante, vamos a pasar una siguiente llamada. Hola, buenos días, le llamo desde Sebastián. Adelante. Primero agradecerle este programa y felicitarles a todas las navidades. Muy bien. Quería preguntarle en el caso de amenaza, el impuesto que se les paga a terroristas, ¿eso es moral, no es moral, bajo amenaza? Claro, porque es muy difícil que una persona que está amenazada no pueda responder a un impuesto que se pide en los terroristas. ¿Qué moralidad hay en este sentido? Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Yo distinguiría dos cosas. Me parece que no es lo mismo el hecho de que una persona haya sido secuestrada y entonces se pida un rescate concreto a cambio de su vida y los familiares se tienen que ver en la tesitura y decir si no pagamos la policía parece que no es capaz de rescatar, de liberar a nuestro padre que le han secuestrado, pasa el tiempo, el grupo terrorista ha puesto una fecha límite o pagamos o nos lo matan y bueno, yo creo que bajo ese grado de presión que una familia pague un rescate pues hombre, yo creo que no se puede calificar de pecado porque hay tal grado de presión que pagar en ese contexto un rescate me parece a mí que está fuera de un grado de responsabilidad moral. Otra cosa distinta es el pago no del rescate por una persona que ha sido secuestrada sino el chantaje del llamado impuesto revolucionario. Yo creo que tenemos deber moral de no pagar ese impuesto revolucionario y una persona que ha sido amenazada pues tendrá que decir pues mira, si me tengo que ir, si tengo que ponerme una escolta pues me pongo una escolta, tendré que lo que sea pero yo lo que no puedo hacer es para vivir yo más tranquilo para vivir más tranquilo estar pagando un impuesto revolucionario porque este dinero que estoy pagando va a ser causa de una desgracia tremenda para otras personas y yo me voy a hacer cómplice para vivir yo más tranquilo pago un impuesto y así yo vivo más tranquilo eso es injustificable moralmente. Tendré que recurrir a vivir de una manera más incómoda con escoltas incluso tendré que hasta que marchar y tendré que marchar de mi tierra si es preciso si no tengo otra forma de defenderme pero nunca podré hacerme cómplice pues pagando un impuesto un llamado impuesto que la palabra ya es perversa llamar impuesto a ese chantaje nunca podré pagar un dinero que a mí me haga cómplice de otras personas por lo tanto fijaros bien creo que también a veces el ser fieles a nuestra conciencia nos puede exigir también gestos heroicos gestos pasos heroicos en la vida no es cierto eso que se diga no a nadie se le puede pedir algo heroico sí sí a veces la fidelidad en el seguimiento de Jesucristo nos exige también nos exige pasos heroicos y que también uno asuma el tener que vivir incómodamente pero eso yo creo que los empresarios especialmente que suelen ser los que son más objeto objeto de estos chantajes pues también es importante que sean conscientes de ellos no podemos hacernos cómplices del mal para vivir sin tantas presiones o para aliviar un poco nuestra vida no podemos doblar nuestra rodilla ante ante ese falso dios ante ese falso dios que nos está presionando con una falsa paz que es si me pagas este dinero te dejaré vivir en paz luego todos sabemos que eso es un falso te van a dejar vivir en paz durante una temporada luego volverán a ti te harán cómplice etcétera tenemos que rezar también por las personas que sufren presiones por aquellos que están también sometidos a chantajes pidiendo la fortaleza moral de que no se dan y yo me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo alabado sea jesucristo que no se dan Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla